Los éxitos que ha tenido tanto Colombia como las chicas de Medellín Revolution Pro en el Ultimate Internacional ha hecho que la Copa de Última y Profesional en nuestro país implemente nuevas estrategias para seguir descubriendo talentos de la disciplina. El Combine fue este sábado 13 de agosto en la unidad deportiva Campo Amor, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Inició con algo de lluvia pero que permitió iniciar y luego se presentó el grandioso Amiguísimo Sol para conservar un evento que está dando mucho de qué hablar por los talentos que permite visualizar para el draft que será el 25 de agosto por nuestro canal de YouTube Copa de Última y Profesional. El Combine es el selectivo que se realizó en dos ciudades, una de ellas Medellín con el objetivo de que entrenadores evaluaran y calificaran nuevos jugadores para sumarse a los equipos que participarán de la segunda versión de la Copa de Última y Profesional. Me sentí muy cómodo, me sentí muy feliz y la verdad muy respaldado por todos los que han presentado el proceso. Siento que ha sido una presión más allá de lo competitivo y más bien como de compañerismo para formar lo que puede ser un gran proceso. En Medellín se presentaron 44 deportistas para integrar los seis equipos que estarán disputando la Copa de Última y Profesional en categoría mixta que irán del 2 al 6 de noviembre en Bogotá.